Santa Fe, el poniente de Ciudad de México, normalmente en la zona, a no sé cuántos cientos de metros, se encuentran las zonas corporativas de más prestigio y más vanguardia, también de más poder y demás. Entonces en este costado estaba el hospital pueblo, aquí se atendía a los indígenas y todo este territorio que comenzó este proceso de aquí, de hecho abajo de esta iglesia hay una mirámide también nada más que está oculta bajo estos cimientos. Entonces para tener un punto de partida de aquí, de Santa Fe, Ciudad de México, como vemos, estaba cerca de la frontera matlacinca, aliados de los puacusechas, comenzó este proceso, abrir los caminos y Vasco de Quiroga se fue al territorio de los puacusechas, se fue a este territorio y fundó otro hospital pueblo, allá en, de hecho se llama también Santa Fe de la Laguna, cerca también de Pascua, ahora veíamos la primera iglesia de Santa Fe que está acá en Ciudad de México, la siguiente la fundó en este Santa Fe de la Laguna, y aquí se puede ver prácticamente la misma estructura, la conservada con techumbre de madera. Aquí los puerépichis conocieron, se encontraron en este mundo y se adaptaron de una forma interesante con todo este proceso de fusión, de sincretismo, que también había buenas personas que vinieron del otro lado del mar. Y estas alianzas también te ascendieron. Retomando, para 1450, Xinxunxan había acaparado el poder en la región, Xinxipandacuare, como su gobernante más destacado, en Xinxunxan, en el territorio de los Colibría, consiguió extender este poder y Suangwa era el gobernante en el poder a la llegada de los españoles, en el que le tocó encontrar a este vasco de Quiroga. El sucesor fue Tangashuan II, el que se rindió a los conquistadores, apenas presentó resistencia a ellos y se les presentó mal vestido en señal de su misión, al menos es lo que relatan estos textos. Los mexicas, al verlo entregarse de esa manera, comienzan a llamarle Catzotzin, que significa el señor Sandalia Vieja, el último rey Purepecha, el último gobernante Purepecha, murió en manos de los españoles, quienes mandaron matarlo a no encontrar en la región del oro que iban buscando. Después de este sentido, también ocurrió esta suerte, Catzotzin o Tangashuan II, que también vamos a tener oportunidad de mencionar a este Tangashuan como un representante que en las circunstancias que se encontraban estas guerras, de esta masacre, lo que consideró prudente fue ceder para evitar más ríos de sangre. Entonces, de lo que podemos apreciar como este Tangashuan, también en este proceso de negociación política, en este proceso de ponderar lo que iba a suceder, nos optó por ceder estos terruños y cayó en manos de estos conquistadores que iban con esa finalidad de buscar estos oros, que era lo que más les importaba a estas personas. A continuación, aquí también se puede ver una imagen de este personaje Tangashuan, al momento de enterarse de la llegada de estos invasores. Así que, los Bacusechas acostumbraban a una estética personal generalizada y definida, en la que la pintura facial y corporal tenían relevante protagonismo. A los hombres les gustaba pintarse el pelo de blanco, mientras que a las mujeres inclinaban por el color rojo. Usaban fleco y trenzas de listones. Los adornos eran generalizados. Tanto ellas como ellos usaban ajorcas y orejeras circulares, así como collares, brazaletes y pulseras. Entonces, esto es lo que nos escriben, que era en el siglo XVI. Ya mucho ha cambiado, ¿no? La imagen que se tiene es prácticamente... Se desapareció, no se desintegró. Este era el rostro de un Bacusecha, con esos motivos, y esta es impresionante. ¿Qué sentido? Era la expresión, ¿no? Que tiene este rostro. En segunda, el símbolo escrito de forma asombrosa, en lo que es el entrecejo, los ojos, los pómulos, en la parte baja de las mejillas y en la barbilla. Se pueden identificar. Es un motivo de manera de cruz. Bueno, Tahuantinsuyu, este se denomina Chacana. Este Chacana es el símbolo sagrado. Es el símbolo que, en el estople, en el espacio, se integra estas proporciones, ¿no? Entre el Topan, el Taquipa y el Mitla, mano profundo. Y en este centro se encuentran, ¿no? También, en un sentido, se complementan y son una representación de, en síntesis, de esta Chacana, también con estos escalones que vemos en la Xicalcoliúquia y la Greca Escalonara, que también tiene su identificación en las culturas del Tahuantinsuyu. Y, bueno, en este sentido, pues, para muestra, pues, mencioné un botón. Así que, en la siguiente imagen, vamos a ver una de tantas representaciones que nos podemos encontrar. Digo, ¿qué tal? Vamos a hacer una emisión de culturas del Tahuantinsuyu. Aquí estamos viendo culturas del Anáhuac, pero, haciendo recordatorio esta Chacana. Aquí apreciamos estas variantes, ¿no? De las Xicalcoliúquias, con estas espirales, con esta sonda. Vamos a ver a continuación. De hecho, aquí está esa sombrosa, porque los mismos pigmentos se usan tanto en Tahuantinsuyu como en Anáhuac, que estos colores, esos fondos flojizos, ese color de Xochuqui, ese amarillo, ese blanco, ese negro, ese tlilita, entonces, tenemos vínculo profundo, un vínculo estrecho con estas culturas del Tahuantinsuyu. Y, de esta forma, ¿no? Lo tenían los incas, pues, también, estas culturas en el Tahuantinsuyu, en Anáhuac, vamos a ver una imagen, sirve de una referencia para ver este significado de esta Chacana. En la siguiente imagen, apreciamos, aquí la tenemos, la hacemos un poco hacia abajo, apreciar los animales, algún personaje, una rana, una tortuga, una lechuza, y un sol en el centro. Entonces, aquí vemos esta conexión de esa Chacana con este símbolo. Continuamos, vamos a ver otra representación, era una interpretación artística contemporánea, pero también estas culturas del Tahuantinsuyu tenían otras formas de representarla en épocas anteriores, en épocas que también tenían un vínculo, un vínculo profundo. De manera de ello, también es este esquema que vamos a ver a continuación, en el cual podemos identificar elementos simbólicos a manera de una visualización de una Chacana en 3D. Paseamos hacia el sur, el norte, el este, el oeste, la vinculación, ¿no? Que hay femenino masculino. Esta es una interpretación, ¿no? Que tiene ese origen en este símbolo, en esta Chacana. Entonces, esto nos permite dar una imagen más profunda de este simbolismo de estos huacusechas, de estos guerreros del espíritu. Aunque en este territorio podemos ver en la parte inferior estas plataformas, estos Sacualis, que en las culturas huacusechas tenían un nombre, tenían una forma de llamarse. Esas construcciones Sacualis o Teocalis, así denominado, también el otro vocablo que se usa es pirámide, ellos se llamaban Yácatas. Estas Yácatas también eran estos sitios de poder. Vamos a ver también en nuestra siguiente emisión estos textos como este creador tenía este poder de creación, tenía estas variantes, este complemento de Kurikaber y Kurikajeri, una masculina tras femerina, y también esa palabra es el soplo divino con Kurikata Kurikata Heri, perdón. Entonces, esto es lo que vamos a ver en nuestra siguiente emisión, en el día de mañana, en el siguiente espacio, y hay este complemento masculino femenino que vamos a ver en nuestra siguiente ocasión. También vamos a ver lo que es el cosmos, la cosmogonía de los huacusechal, de los purépechas, los documentos en los cuales quedó registrada, y vamos a ver esta descripción del tiempo del espacio, y también al término pues vamos a hacer un recorrido por estas denominadas yacatas, vamos a ver qué significan estas yacatas, primero con la cosmogonía, después la cosmogonía huacusecha y después abordando estas yacatas y su significado. Recordarles que estamos también elevando estos videos a través de YouTube, canal Toltecayotl, también Vimeo, canal Toltecayotl, y los vamos a subir en nuestro Twitter, ahí se pueden informar de nuestras transmisiones, en ctoltecayotl, en Facebook, canal Toltecayotl, y van a accesar aquí, también van a ver la programación que es en vivo, en el correo canaltoltecayotl, arroba gmail, recordarles que estamos a través de, con nuestro programa Semanahuac, unidad en la diversidad, a través de nuestra asociación anahuas, Toltecayotl, en el canal Toltecayotl, gracias por su compañía, Kuali Tonali, Kuali Yowali, Kuali Nikanash, buen día, buena noche, buen aquí y ahora, la Sokamati, gracias. Gracias. Gracias.